No Quieres Regresar No Quieres Que Te Vuelva A Buscar Después Que Te Llevaste Mi Cariño No Se Si Pueda Dejar Y Te Amar No Quieres Regresar Y Llamas Conmigo No Se Si Yo Me Pueda Aguantar Después De Que Te Di Todo Lo Mío No Creo Que Me Puedas Olvidar Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Aquel Amor No Morirá Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Aquel Amor No Es De Olvidar No Quieres Regresar Y Llamas Conmigo No Quieres Regresar Y Llamas Conmigo Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Si Vivi Contigo Si viví contigo, aquel amor no morirá, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no desea olvidar. Si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no morirá, si viví contigo, si viví contigo.